En el corazón de Managua se encuentra el arca donde el arte y la cultura toman vida desde 1969. El Teatro Nacional Rubén Darío, mejor conocido como el Elefante Blanco, se destaca por su arquitectura y diseño acústico que a pesar de los años, aún se destaca como uno de los mejores del continente. Muy poco después de su inauguración en 1969, el periódico New York Times lo calificó como el mejor centro de presentaciones escénicas en Latinoamérica. La idea inicial era inmortalizar la memoria de Rubén Darío a través de un centro cultural que llevase su nombre. En este caso por recurso no se hizo el centro cultural, solo se hizo el teatro. Después de mucha diligencia por recaudar fondos para su construcción y dar revida al concepto, se logró obtener el presupuesto de 2 millones de dólares para su edificación. En esa época fue, y sigue siendo una novedad, porque fue uno de los teatros más modernos de la época. Aquí convergieron muchos grandes ingenieros, arquitectos, sonidistas, ingenieros y sonidos. En la construcción se contó con la asesoría especializada del Dr. Bench Langer de los Estados Unidos, quien sirvió como consultor general, y el Dr. Wilhelm Lassen de Dinamarca como consultor acústico. Ambos trabajaron conjuntamente en otros famosos teatros, especialmente en la nueva ópera metropolitana de Nueva York y en el edificio de la ópera de Sydney, Australia. Al final fue una mezcla de muchos teatros norteamericanos, muchos teatros también europeos, y le dio una singularidad a la arquitectura centroamericana, ya no se diga de la nicaragüense. A partir de ahí el teatro ha venido a tener una actividad permanente, tiene varios espacios, uno está el Salón de los Cristales, que se hace música de cámara, presentación de libros, tenemos una galería para actividades relacionadas con las artes plásticas, tenemos el Teatro Experimental que se construyó mucho después, se terminó de construir mucho después de los años 70, y tenemos también la Sala Mayor que digamos es la sala principal, y hoy por hoy pues una referencia muy importante de la cultura centroamericana y latinoamericana. Música Por este teatro han pasado los más emblemáticos artísticas internacionales y ya no seguía los nicaragüenses. Antes del Triunfo de la Revolución, el teatro tenía una actividad con artistas nicaragüenses bastante baja. Es a raíz del Triunfo de la Revolución en 1979, que se abren las puertas a todas las manifestaciones artísticas y en este caso el folclore, el teatro, la danza, la música, han venido utilizando este espacio como la manera de proyectar la cultura nicaragüense. Tengo la edad de 19 años, inicié mis estudios de violín en la Academia de la Música Nicaragüense con su Cursal ahí en Mazatepec cuando tenía siete años de edad. El violín considero que es uno de los instrumentos más difíciles que algún ser humano pueda aprender y me costó bastante lograr dominar los aspectos técnicos que tiene este instrumento, pero poco a poco uno como que logra ir yendo dominar todas estas dificultades y el interpretarlo y estar acá con la orquesta es algo magnífico y algo único porque te das la oportunidad de entregarte a vos mismo hacia el instrumento y demostrar las verdaderas emociones que sentí a nivel musical. Tengo 22 años y mi instrumento es el OVOE. Yo toco en la Orquesta Juvenil Rubén Darío del Teatro Nacional Rubén Darío. Llevo tocando desde que inició este proyecto, es decir, tres años. Aquí no hay carreras universitarias para los instrumentos. Esta práctica de conjunto es muy necesaria para alguien que quiere dedicarse profesionalmente a la música. Entonces este ha sido un portal que me ha dado la oportunidad de desarrollar tanto como a mi personalidad como a mi identidad cultural. Aquí estoy rodeada de toda la arte. Este es un templo cultural a donde abarca todo. El OVOE es la casa magnate de la cultura de este país y es un gran escalón a lo que es el triunfo de muchos artistas, no solo nacionales sino también internacionales. Nosotros no solamente programamos actividades regulares como teatro, producciones propias, sino que a la vez tratamos que esas puedan repercutir en los jóvenes a través de actividades didácticas, de danza, música, teatro, artes plásticas, folclor. Y es muy común estar en el teatro y encontrarse cada semana cienes de jóvenes participando en una actividad didáctica. Bajo el concepto y bajo el nombre de Rubén Darío, da esa fortaleza en la que los jóvenes de hoy en día de Nicaragua son el futuro, el futuro cultural y musical. Para mí es un templo de la cultura. En lo particular nosotros hemos querido abrir un poco más las puertas del teatro y hoy por hoy tenemos una asistencia que nunca la había tenido el teatro en su historia. Pero al final el teatro es un centro de la referencia cultural de Managua y hemos caminado por el sendero de ver que podamos mejorar, ofrecer e integrar a todo el público posible que le gustan las artes de Nicaragua. Yo creo que el principal mensaje que uno le puede brindar a la juventud de este país es de que sigan sus sueños, que hagan lo que les gusta y que aunque no sea música, o sea, sea danza, sea pintura, sea cualquier rama cultural, que lo hagan porque la mejor atribución que le podemos dar a este país, a esta tierra nicaragüense es de que cumplamos nuestros sueños y demos el mayor realce y orgullo a nuestra nación. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.